hola porcitos como están mi nombre es Duván y esto es la primera vez que haces uno de mis videos te invito a suscribirte a la campanita de las notificaciones para que les guste el video y comenzamos bueno gente como ven en el título estamos por acá en la Cumecon Medellín en Plaza Mayor espero que este sea un gran vlog, es mi primer vlog a los abueros más que todo te desespero del gluten, vamos a ver que nos pasa, que nos trae y no más hasta la Cumecon Medellín, ya vamos para allá, muchas gracias, vamos a ver chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!